Hola muchachos, bienvenidos a la segunda parte de que hubiese pasado si la regla de los 13 años no existía y apuesto que la mayoría ni siquiera se acuerdan de la primera pero el fin, que hizo Eren Kruger en las murallas pues organizó una rebelión, tenía todo preparado para cuando el colosal atacara así fue, cuando el colosal atacó Kruger se evacuó y esa noche regresó a la muralla de Shingan China con los frascos que le robó a Ori, tapó el muro y fue a por el barco, sabía que Marley había llegado cuando llegó al barco, se enfrentó a los miembros del barco, secuestró el barco y regresó a Marley cuando regresó a Marley, dejó que el barco fuera en una sola dirección y se tumbó al agua así que mientras los marleyanos vieron que un barco se acercaba a ellos sin responder a la radio y chocando contra el muelle, Kruger nadó hasta salir del otro lado del muelle los guerreros no encontraron al titán progenitor y al igual que en la historia original, Reiner destruiría la muralla rosa y en 7 días se acabaría a la despensa y ese es el momento en que la rebelión de Eren Kruger floreció por la inestabilidad de los muros se logró un exitoso golpe de estado muchos murieron Reiner realmente no entiende que es lo que pasó lo único que vio fue la decapitación del falso rey Fritz por lo que vio que ese no es el rey y los guerreros regresaron a Marley el cuerpo de exploración iba a misiones diarias a exterminar a los titanes y se permitieron los avances tecnológicos por lo que se logró recuperar el muro pero estaba todo bien hasta que un día el titán simio llegó ahí estaban suministrando gas a una aldea la aldea de Ragako pero se que de la nada se transforma en titán y ataca a Pik el otro soldado se quita la máscara y es Eren Kruger que pasará en la siguiente parte 28 likes para la tercera chau chau